La luna, la luna, la luna, la большima del padre, papá, y yo Ella, ella le regrese al señor, pa' que me diga el amor Y yo le soy, con cómics, el sol Cuánto, cuánto, su amor le mando a Jesús Ella, a su competición, le mande un patrino La luna, la marcha, la mirNo Ella ha llegado con el tren, y de mis amores, lo mismo que devuelve. Una bonita, y dos más perdidas, no sé decir mi igual, aunque nunca lo he probado. Ella, como la luz más larga, no sabe que se brilla, aunque el suelo no me alcanza. Ella, como la luz más larga, no sabe que se brilla, aunque nunca lo he visto, a esa chica yo la amo. Ella, ella le besa al Señor, para que le diga el amor, y yo la sumo con el mismo. Y yo, ella, 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 el amor, ella, el amor, el Señor, sin mí no se lo conmigo. Y yo, ella, ella, con visa, y es la cartera que no pido cara a la realidad. Y yo, ella, ambos más neglected, en la sociedad y el amor, la luz más larga, él es el sueco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!